Con un modesto baile de banderas israelíes en lo alto de la muralla de Jerusalén y caravanas de vehículos alrededor de la ciudad vieja, Israel conmemoró lo que denomina la reunificación de la ciudad. Recuerda así la toma de la parte este de la urbe en 1967. La polémica y tensa entrada en la ciudad amurallada por el barrio musulmán en la zona ocupada es cada año el momento principal de esta festividad. En ella participan decenas de miles de israelíes, pero esta vez fueron solo unos cientos por las restricciones del coronavirus. Además, los asistentes encontraron bloqueada la puerta de Damasco, su principal acceso y el más transitado por los palestinos. La alternativa fue entonces entrar por la puerta de Jafa a la que subieron para hundear las banderas desde lo alto. La gran marcha del Día de Jerusalén, que debía celebrarse el viernes, se prohibió este año por la pandemia, pero la policía aceptó finalmente una simbólica conmemoración en lo alto de la muralla. Esta celebración en la que los israelíes reafirman su soberanía sobre la ciudad marca para los palestinos el inicio de la ocupación israelí. La zona oriental quedó anexionada por Israel que considera toda la urbe su capital indivisible. El día terminó con una ceremonia en el muro de las lamentaciones de la ciudad vieja, el principal lugar de culto judío con un número limitado de asistentes. El Día de Jerusalén conmemora el 5 de junio de 1967 cuando las tropas israelíes capturaron Jerusalén Este, que desde 1948 estaba controlada por Jordania junto al resto de Cisjordania.